Creo que está bien, ¿no? Deja un viento infantil, que me dice, abrázate a la copa de los árboles y ríe por ti. Tengo una canción para todos los que no están. Y un color con el que pinto el mar. Si me dieran de escoger, no sabía qué decir. Mejor voy a sonreír. ¡Gracias!